hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el que le voy a hablar algo que les va a servir muchísimo si viven en españa así que bueno si bien españa o tienen un familiar en españa pues mucha atención con el vídeo y si tienen un familiar aunque ustedes vivan en latinoamérica compartan el vídeo que le va a servir mucho y es el programa de fidelización de renfe el renfe es la compañía ferroviaria que ofrece obviamente el servicio de transporte de personas en tren por españa es la única empresa de ferrocarril entonces obviamente es un servicio muy utilizado ya sea para ir de una ciudad a otra o incluso en madrid y en barcelona es muy utilizado en cercanías para personas que viven en las periferias de madrid o es pues en una ciudad o comunidad siempre de la comunidad de madrid pero fuera de la ciudad de madrid como les expliqué en el vídeo que hice hace unos días del programa de fidelización de ir a europa y que bueno tuvo mucha aceptación y he recibido muchos comentarios entonces decidí hacer uno sobre renfe que es un servicio realmente que le va a permitir obviamente moverse por españa seguramente si usted bien en madrid en barcelona en sevilla en cualquier ciudad de españa en general pues algún día van a necesitar ir a otra ciudad ya sea dentro de la misma comunidad autónoma o en otra ciudad madrid hacer un trámite o barcelona o visitar familiares o amigos o simplemente para salir en el verano por ejemplo y seguramente lo van a hacer con renfe renfe obviamente está por ejemplo los trenes de cercanías como les dije en madrid que viajan pues a las periferias de madrid a las afueras donde el servicio de metro o los autobuses no llegan entonces se toma un tren de cercanías también los trenes de media distancia que son trenes por ejemplo no tan largo por ejemplo un tren de madrid a toledo un tren de madrid a valladolid o a extremadura cáceres esos son trenes de media distancia y los trenes de larga distancia que son más largo e incluso renfe tiene servicios internacionales como por ejemplo un tren o por lo menos cuando yo pues estuve de visita por españa tenía una ruta de madrid a marsella francia y también había un tren de de parís a barcelona entonces qué es lo que se quiere con esto bueno si ustedes viajan mucho en renfe o viajan por lo menos una vez al mes puede inscribirse en su programa de obviamente de fidelidad que obviamente aquí está la url yo se las voy a dejar y básicamente obviamente este programa de fidelización es como el programa de mías que en las aerolíneas que creo que es más conocido los programas de mías en las aerolíneas que al final te permite acumular por ejemplo en las aerolíneas para que es que es algo que más entienden ustedes entonces en las aerolíneas ustedes acumulan mías y en un punto en que ustedes pueden pagar un pasaje de avión pues cash y mías que sería pues una parte con las mías y lo que resta en con dinero y muchas veces cuando les detienen muchas mías se vuelan se consiguen vuelos gratis o se cambian por otras cosas como les expliqué en aire europa entonces lo mismo es en renfe entonces en renfe en el lugar de mías son puntos los que ustedes van acumulando entonces cada vez que ustedes compran un pasaje en renfe ya sea para renfe cercanías para larga distancia para media distancia con el ave o ya sea que toman un renfe internacional es si me imagino que todavía en el 2022 me imagino que todavía hay renfe de españa francia no sé me imagino que no lo han quitado y entonces todos estos puntos acumulados te lo pueden canjear por los servicios que ofrece renfe y las empresas afiliadas o partners de renfe una que ustedes se pueden dar de alta y es totalmente gratuito en este enlace yo les voy a dejar enlace ustedes se registran ustedes lo que van a hacer es utilizar la tarjeta más de renfe siempre que van a reservar un viaje ya sea como dice aquí en renfe puntocom o en la taquilla en las estaciones de tren por ejemplo en madrid las más conocidas que obviamente que son las estaciones de atocha y de chamartín ahí ustedes obviamente por ejemplo en la de atocha a ustedes cuando compran un pasaje de tren para toledo para barcelona para valencia para badajoz entonces ustedes allí agregan o presentan en la taquilla su tarjeta renfe más para acumular puntos por ese viaje que están haciendo también en las agencias de viajes en dentro de españa obviamente también cuando si usted lo compran de agencia de viajes pues presentar su tarjeta de renfe más para acumular esos puntos también puede conseguir puntos adicionales con empresas colaboradoras y partners de renfe como con la tarjeta american express renfe que es esta ya les voy a explicar más o menos cuáles son los requisitos para la tarjeta american express donde cada compra que ustedes hagan con la tarjeta de crédito les va a acumular puntos para renfe en el momento cuando ustedes hacen la compra conocerán los puntos renfe conseguidos y se van a anotar en su cuenta una vez que hayan realizado el viaje y después obviamente pueden viajar gratis sólo por sólo canjeando sus puntos renfe por billetes de tren y en los productos y servicios de las empresas asociadas pero básicamente lo principal sería por billetes de tren entonces yo les recomiendo mucho eso si ustedes viven allá aparte de los billetes de tren también pueden cambiar o conseguir servicios exclusivos por sus puntos como esto como por ejemplo accesas a salas club parking gratuito posible para las estaciones obviamente y ustedes quieren parquear su automóvil si ustedes tienen un su familiar o su amigo el parking lo pueden conseguir gratuito punto sin caducidad o sea no tienen una fecha que estos puntos vencen como en las aerolíneas descuentos exclusivos también tienen algunos descuentos y también hay un gris a premium o cambio de categoría obviamente pueden viajar o cambiar un boleto a primera clase si obviamente lo pueden hacer con las millas con los puntos mejor dicho entonces pues algo asociado a este vídeo yo les recomiendo les dejo aquí al fin aquí en la esquina superior derecha en la parte derecha aquí arriba de este vídeo ahí está el vídeo recomendado de los puntos o las millas de ir a europa suma porque si les interesa esto de renfe seguramente también si viven en españa o en europa les va a interesar lo de ir a europa suma y cómo pueden cambiar sus millas por vuelo gratis dentro de españa y europa o por tarjeta de regalo de amazon aquí se los dejo y al final ahora que vamos a hablar de tarjeta de crédito les voy a dejar en los últimos 20 segundos de este vídeo hay un vídeo en el que yo explico cuáles son los beneficios y por qué es bueno utilizar tarjetas de crédito en lugar de tarjetas de débito o en lugar de efectivo ahí explico 100% por qué es bueno utilizar las tarjetas de crédito y que mucha gente tiene ese tema pues como un tema pues pues que maldice las tarjetas de crédito pero en realidad las tarjetas de crédito son buenas y ahí explico por qué ahora les explico un poco por qué también explicado en ese vídeo todas las tarjetas de crédito ofrecen un beneficio o sea no hay tarjeta de crédito que no ofrezca un beneficio tanto en españa como en latinoamérica como en eeuu en el país que ustedes vivan o sean residentes o del país que ustedes son ciudadanos todo país tiene tarjetas de crédito obviamente ofrecen sus bancos y toda tarjeta de crédito tiene un beneficio eso es para incentivar que los bancos incentivan a los clientes a utilizar tarjetas de crédito porque si no la gente obviamente el tema de tarjetas de crédito está como les digo es como un tema que está pues bueno en honduras en mi país le llaman cuando algo es cuando un tema pues lo maldicen mucho es como un tema satanizado le dicen que obviamente es que todo mundo maldice las tarjetas de crédito y que son una estafa pero en realidad no son una estafa lo que pasa que nosotros principalmente los latinoamericanos no sabemos usarla y la usamos y la usamos agarramos tarjetas con un límite superior a lo que ganamos mensualmente las topamos como dicen popularmente y después solo pagamos el mínimo y obviamente los intereses de una tarjeta de crédito son grandísimos pero si ustedes pagan responsablemente es 100% buenísima ¿por qué? porque como les decía en el vídeo les voy a explicar un poquito pero en el vídeo que les dejo recomendado en los últimos 20 segundos de estos ahí explico todo una es que tienes 45 días de crédito disponible sin intereses sin un tan solo euro de interés y eso nadie te lo va a hacer ni un amigo nadie te va a prestar dinero por un mes y medio que le pagues en un mes y medio después y sin cobrarte un euro de interés las tarjetas no te van a cobrar ni un euro de interés si tú pagas en la fecha máxima de pago y aparte de eso te dan beneficios entonces hay tarjetas de crédito cada banco ofrece beneficios diferentes por ejemplo en mi país en Honduras por ejemplo un banco que se llama Banco Ficosa tiene una tarjeta que te da descuento en el supermercado más grande de Honduras hay otras tarjetas que te dan descuento por ejemplo en gasolineras hay tarjetas que se llaman cashback que te dan descuento o te devuelven el 1% o 2% de las compras en dos rubros entonces hay mucha gente que elige supermercado y por ejemplo gasolineras entonces todas las compras que hacen eso te devuelven el 2% o el 1% de cashback también hay tarjetas para acumular mias entonces diferentes bancos hacen acuerdos con diferentes aerolíneas como por ejemplo Spirit que es una aerolínea americana en España me imagino que hay alguna que acumula puntos en Air Europa también otro banco muy popular en Centroamérica que es Backredomatic tiene servicios igual que Banco Ficosa para darte lo que son mias en Avianca que es una aerolínea muy popular en Latinoamérica entonces todas las tarjetas ofrecen un beneficio entonces aquí es lo que voy aparte que tienes 45 días para pagar y sin cobrarte un euro de interés aparte tienes un beneficio en este caso esta tarjeta de Renfe toda compra que tú haces con esa tarjeta obviamente te va acumulando puntos en Renfe en tu cuenta en tu cuenta de programa de fidelización de Renfe te va acumulando puntos entonces vas a ganar el doble como les explicaba en Air Europa en el programa de fidelización de Air Europa que aparte de acumular mias en Air Europa volando y viajando con la aerolínea aparte si tú tienes una tarjeta que acumula puntos con Air Europa vas a acumular el doble entonces aquí pasa lo mismo vas a acumular si viajas con Renfe si viajas de Madrid a Valencia de Madrid en el de Madrid cercanías todo eso que tú vayas registrándolo en tu programa de fidelización te va a acumular puntos y aparte si haces todas tus compras con Renfe que necesitas también que es lo bueno de las tarjetas de crédito que hagas todas tus compras con tarjetas de crédito aunque tú tengas el dinero en la mano o aunque tú tengas tu tarjeta de débito de tu cuenta bancaria y lo tengas disponible el dinero siempre compra con tarjeta de crédito porque si tú compras con una tarjeta de débito por ejemplo haces la compra semanal o vas a la frutería que bueno los españoles es muy popular que hacen la compra semanal o van a la frutería van al Carrefour todo eso todas esas compras hazla con tu tarjeta de crédito y de esa forma vas a ir acumulando puntos en Renfe y no solo me refiero a Renfe sino que también si tu tarjeta acumula mías de alguna aerolínea o si tu tarjeta te da un cashback o te devuelve dinero o si tu tarjeta te da descuentos por ejemplo en un supermercado específico hay algunas tarjetas de crédito que están asociadas con Carrefour y obviamente si tú compras con una tarjeta en Carrefour te dan descuento entonces sacale el máximo provecho al beneficio que da como les decía esta de American Express el beneficio es Renfe entonces compra todo vas a echarle gasolina a tu carro paga con la tarjeta de crédito y después obviamente está muy pendiente de las fechas máximas de pago de la tarjeta y lo puedes pagar directamente de tu cuenta bancaria entras a banca electrónica a la plataforma de tu banco y haces el pago de la tarjeta o vas a pagar en efectivo al banco que bueno en España se usa muy poco eso en España la gente las agencias de bancos pasan muy vacías en España la gente utiliza mucho la aplicación del banco y la banca electrónica y ahí hacen todos los pagos y las transacciones entonces como te digo aunque tengas el dinero en cash o en metálico como dice en España no utilices ese dinero aunque lo tengas en tu cuenta paga todo, 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 absolutamente todo con la tarjeta de crédito y de esa forma vas a acumular muchos puntos en Renfe y obviamente el dinero que tienes en tu cuenta o el dinero que tienes en efectivo pues después lo tienes guardado obviamente y lo usas para pagar la tarjeta de crédito la cosa es que no te vayas a endeudar y sobregirar y obviamente después no puedas pagar la tarjeta de crédito o sea obviamente aunque tengas el dinero guárdalo para pagar la tarjeta de crédito y de esa forma le vas a sacar provecho a la tarjeta de crédito si pagas de forma responsable te están dando crédito totalmente gratuito sin un euro de interés en 45 días y aparte te están dando beneficios que posteriormente puedes canjear en Renfe con viajes gratis con parking gratis, con days para primera clase, etc. esta es la tarjeta de Renfe, les voy a mostrar los requisitos entonces esta es la tarjeta y si ustedes viven en España la pueden solicitar voy a comenzar directamente por los requisitos porque en mi canal lo miran muchos latinos muchos latinoamericanos que viven en España entonces para los latinos estos requisitos van a ser un poco complicados principalmente si acaban de ir a España y obviamente tienen menos de 3 años de vivir en España eso va a ser súper complicado pero si ustedes son ciudadanos españoles que obviamente se les va a facilitar mucho o si son obviamente latinoamericanos que tienen más de 3 años de vivir en España y ya están pues relativamente súper bien y ya están estables económicamente se pueden decir y estables en todos los aspectos los requisitos es pertenecer al programa más de Renfe que eso es súper fácil como ya les comenté ustedes solo se van aquí al enlace que yo les mandé y ustedes se registran rápidamente en este enlace que está aquí ustedes ahí se registran y el registro es súper rápido lo que les pide es un correo el nombre, el apellido, asignar una contraseña un número de teléfono móvil que tiene que ser obviamente de España el tratamiento que ustedes quieren y la fecha de nacimiento y la nacionalidad que la nacionalidad no importa pueden ser extranjeros ustedes y no hay ningún problema el nombre en la tarjeta o sea el nombre de la tarjeta que ustedes quieren porque les van a mandar una tarjeta física por correo postal entonces el nombre que ustedes quieren poner en la tarjeta porque hay veces que hay personas que no quieren que le pongan el primer nombre o que no quieren que le pongan los dos apellidos y la dirección postal para que les envíen obviamente la tarjeta toda la dirección postal con el código postal y todo y básicamente eso es se dan registrar y ya entonces ese es el primer requisito el otro es ser mayor de 18 años al momento de completar la solicitud que obviamente es algo lógico y tener unos ingresos mínimos brutos anuales o sea al año de 25 mil euros esto aquí es donde les digo que se vuelve un poco complicado para los latinoamericanos que son muchos los que viven en España solamente hondureños de mi nacionalidad son aproximadamente 140 mil hondureños los que viven en España así hay muchos nicaragüenses colombianos, venezolanos, peruanos, argentinos hay de muchas nacionalidades entonces aquí es donde se vuelve un poco difícil de cumplir los requisitos cuando son personas de Latinoamérica que se mudaron no hace mucho a España principalmente en los primeros tres años es muy difícil cumplir con este requisito porque aquí basan obviamente se basan creo que el salario mínimo en España actualmente está en 1100 euros y obviamente si ganas 1100 euros mensuales al mes vas a sacar los 25 mil pero hay muchos latinoamericanos que en los primeros años realmente tienen trabajos no tan buenos no tan estables y ganan 800 euros 900 y entonces es muy difícil cumplir con este requisito pero si ustedes son ciudadanos españoles seguramente ganan los 25 mil euros anuales al igual que si son latinoamericanos que viven hace pues un tiempito en España hace más de tres años seguramente cumplen con este requisito el otro también es ser titular de una cuenta corriente en un banco o caja de ahorros en España eso también se les va a dificultar si ustedes tienen poco tiempo de vivir en España y son extranjeros porque en España es muy difícil súper complicado abrir una cuenta de banco siendo extranjero porque te piden nómina te piden una constancia de tus ingresos te piden un montón de cosas y entonces hay mucha gente en España que camina extranjeros de Latinoamérica que caminan cuentas de otros países de Europa por ejemplo de Reino Unido que es súper más fácil abrir una cuenta en Reino Unido que en España entonces esto es súper complicado pero obviamente para un ciudadano español o un latinoamericano que ya tiene bastante tiempo de vivir y está bien estable seguramente ya tiene una cuenta de banco la otra que no es difícil es tener una dirección de residencia permanente en España una dirección donde le van a enviar la tarjeta entonces eso no es obviamente complicado el lugar donde vives el piso donde vives y aunque estés rentando una habitación pues colocas el piso y ahí va a llegar la tarjeta y la otra es no formar parte de ninguna lista y registro de morosos que si estás obviamente no tienes mucho tiempo de vivir en España obviamente no vas a estar en una lista de morosos pero si ya tienes bastante tiempo de residir en España hay que ver el comportamiento que tú has tenido obviamente con los bancos y básicamente ya si ustedes cumplen esos requisitos pues aquí está la tarjeta de American Express de Renfe te dan para empezar te dan 1200 puntos de Renfe regalo de bienvenida que eso equivale a 120 euros para viajar con Renfe o sea solo por solicitar la tarjeta American Express de Renfe te dan 1200 puntos que equivalen a 120 euros y con eso si vives en Madrid por ejemplo puedes hacer un viaje a una ciudad un poco largo por ejemplo puedes ir a Sevilla de ida y vuelta con esos 120 euros creo que un viaje en Renfe a Sevilla cuesta aproximadamente pues casi los 60 euros puedes viajar también por ejemplo de Sevilla a Madrid y viceversa también te ajusta para un boleto de Madrid a Valencia por ejemplo no sé si te ajusta para una de Barcelona te ajusta pero no sé si ida y vuelta pero o sea que te regalen 120 euros en Renfe está súper bueno solo por solicitar la tarjeta los 1200 puntos Renfe de bienvenida solo tienes que realizar un gasto de 2000 euros con la tarjeta en los primeros 6 meses y pertenece al programa más Renfe eso es súper súper fácil si siguen los pasos que yo les dije obviamente de comprar todo con la tarjeta de crédito para acumular la mayor cantidad de puntos en Renfe y básicamente pues un euro aquí les dice obviamente lo que aplica por ejemplo un euro que ustedes gasten con la tarjeta de American Express equivale a 0.15 puntos de Renfe pero como les digo si ustedes hacen todas las compras cuando ustedes van a la frutería cuando van al súper cuando van a la gasolinera si usted el transporte público si ustedes pagan la tarjeta el transporte público con la tarjeta si ustedes viajan en avión también pagar con la tarjeta si ustedes van por ejemplo cuando van a comprar mariscos si llevan la mascota al veterinario todo todo igual si ustedes van por ejemplo al bar en la tarde a tomarse unas cervezas pagar también con la tarjeta cuando van por el café todo el tiempo pagar con tarjeta y así van a acumular muchos puntos en Renfe le dan dos tarjetas suplementarias sin coste o sea les pueden dar una tarjeta adicional para su esposa o un hijo sin coste y pueden agregar para que paguen con su móvil tanto en Apple Pay como en Google Pay y eso es súper rápido porque pueden pagar con el móvil de una forma más rápida entonces todo esto les va a permitir a ustedes obviamente poder viajar va a llegar un tiempo que ustedes van a poder viajar van a salirle varios viajes en Renfe absolutamente gratis y aparte de de los viajes gratis si tú acumulas muchos puntos porque obviamente si viajas con el Renfe porque por viajar acumulas puntos y aparte por todas las compras que haces acumulas más puntos va a llegar un tiempo que aunque saques viajes gratis obviamente vas a tener vas a seguir teniendo puntos disponibles que también los puedes hacer obviamente para para disfrutar otros beneficios como les decía como el parking gratis como también estar con un acompañante en las salas club acceso a las salas club este beneficio está sujeto a las condiciones también del programa más Renfe y el parking gratis como les decía todos esos beneficios los pueden obtener ustedes obviamente con la tarjeta y con el programa de fidelización de Renfe ahí les dice algunas cosas específicamente de la tarjeta y ahí están los requisitos que yo les decía y obviamente pues los requisitos verifiquenlo bien porque yo sé que estos videos míos los miran muchas personas extranjeras muchos latinoamericanos que viven en España y si son obviamente ciudadanos españoles pues no van a tener ningún problema estoy seguro que cumplen los requisitos y la solicitan aquí la tarjeta la pueden solicitar aquí muy rápido y bueno este video no es nada de patrocinio ni es ni es un video patrocinado ni por Renfe ni por American Express o sea tampoco soy un vendedor solo les estoy diciendo obviamente los beneficios que tiene utilizar tarjeta de crédito como les digo aquí al final de este video está el enlace a ese video de por qué es bueno utilizar tarjetas de crédito para tu finanza entonces esto es un video que también complementa ese video que había hecho y aquí está lo que necesitan ustedes para solicitar la tarjeta de crédito el nombre como aparece en el DNI igual los apellidos y también puede ser el NIE obviamente para los extranjeros y la fecha y el teléfono móvil obviamente van a verificar tus datos que no estés en ningún pues buró de crédito de forma negativa o que estés obviamente moroso todo eso lo van a verificar pero si no estás moroso ni ningún problema te la van a dar sin 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 ningún tipo de trabas o ningún tipo de de pegas aquí como les decía tienen que primero registrarse en este programa de fidelización de Renfe les van a enviar una tarjetita de Renfe que son estas que no son tarjetas de crédito ni nada estas tarjetas lo único que acumulan son sus puntos cuando ustedes viajan con Renfe entonces aquí están las diferentes tarjetas que está primero la más Renfe que consigue viajes obviamente con tus puntos y ofrece también ofertas en empresas colaboradoras y hay otras más más premium como la más Renfe plata más Renfe oro y la más Renfe platino que por ejemplo si nos vamos a esta hay muchos más beneficios como puntos sin caducidad tres upgrades o mejoras de opción al año hasta un 75% adicional de puntos y todas las ventajas que ya ofrece esta anterior y esta también incluye todas las ventajas de esta anterior te dan un billete gratuito anual en la oro por ejemplo y en la platino obviamente y obviamente aquí también te dan billete en esta plata te dan billete anual 50% de descuento todas estas ventajas las puedes obtener obviamente con el programa de fidelización viajando con Renfe en todas las categorías en como les decía en cercanías en media distancia en larga distancia en AVE y aparte de sumar con los viajes también suman les recomiendo como les decía que también saquen la tarjeta de crédito pero como les digo si ustedes también pues viven en España son de Latinoamérica y no cumplen los requisitos de la tarjeta de crédito o la solicitan y no se las acreditan pues les recomiendo pues que se registren en el programa de fidelización este sí no pide ningún requisito solo ingresan los datos que ya les mostré y esto sí los van a probar sí o sí no tienen ningún problema aquí les dice cómo acumular los puntos en Renfe obviamente cada vez que viajen con los servicios como les decía de AVE larga distancia AVAN nominativos de media distancia y de cercanías pueden acumular puntos con Renfe también es imprescindible como les decía que indiquen el número de tarjeta o sea el número de su su número de viajero frecuente o de programa de fidelización cuando hagan la compra ya sea como les decía en las taquillas en la app de Renfe Ticket si ustedes compran en la app de Renfe o en la página de Renfe ahí hay un en el formulario cuando compran ahí va a haber un espacio para colocar su número de viaje de programa de fidelización y igual cuando compran en las máquinas de autoventa pero cuando compran en agencias de viajes o en las taquillas de las estaciones recuerden decirle su número de tarjeta Renfe más a la persona que los está atendiendo porque si no se lo dicen él no va a colocar ningún número y no va a registrar su viaje en la tarjeta Renfe más y no van a acumular puntos como les decía también pueden obtener puntos Renfe con las empresas colaboradoras y además lo que ya les había mencionado de la tarjeta American Express de Renfe que consigues también un 15% del importe de todas tus compras en puntos Renfe cuando van a la taquilla consigues aparte de los beneficios que les dije un 15% de descuento en las compras de puntos Renfe y cada euro eso ya lo había dicho que cada euro que ustedes gasten con la tarjeta de American Express acumula un 0.15 punto Renfe por ejemplo si ustedes gastan 50 euros a la semana en su compra del super calculen obviamente 50 euros por 0.15 y eso les va a ir generando a la semana su punto Renfe solo en la compra del super entonces esto me parece super bueno aquí les muestro también las categorías cuántos puntos se pueden ir obteniendo y aquí está como pueden canjear sus puntos como les decía más que todo en viajar gratis y por ejemplo 10 puntos Renfe si ustedes tienen 10 puntos Renfe eso equivale a un euro entonces obviamente ustedes ahí van calculando si tienen 20 puntos Renfe tienen 2 euros si tienen 30 puntos Renfe tienen 3 euros y así ustedes van sumando y ustedes dicen bueno si tengo 100 puntos Renfe tengo 10 euros y entonces así ustedes pueden ir canjeando porque también pueden canjear cuando tienen pocos puntos ustedes dicen bueno estos pocos puntos pago un boleto de Renfe con los puntos y el resto lo pago en efectivo aquí están algunos viajes que ustedes pueden salir gratis con los puntos Renfe está por ejemplo de Madrid todos parten de Madrid a Barcelona desde 275 puntos Renfe a Bilbao por 127 a Valladolid por 291 a Valencia por 140 a Sevilla por 170 a Toledo por 129 y a Málaga por 120 por ejemplo con los 120 euros que les dan solo por solicitar la tarjeta que les dije de American Express Renfe que les dan 120 euros gratis en puntos prácticamente solo ponen 9 euros y se van de Madrid a Toledo pues un fin de semana sin problema prácticamente gratis solo pondrían 9 euros y si ustedes vienen en Barcelona aquí está viajando desde Barcelona a Girona con 72 puntos Renfe y recuerden que básicamente le dan 1200 puntos en lo que es por registrarse a Bilbao saliendo de Barcelona por 167 puntos a Madrid por 275 puntos y recuerden si solicitan la tarjeta American Express le dan obviamente 1200 puntos Renfe totalmente gratis solo si les aprueban la tarjeta tienen esos 1200 puntos gratis y aparte de también de hacerlo obviamente viajando gratis y todo esto también hay algunos algunos partners obviamente de Renfe también donde pueden canjear en cierta forma los puntos que acumulan con Renfe y bueno en los servicios financieros obviamente está obviamente American Express la tarjeta si ustedes quieren alquilar vehículos en Europecar o en Abis ahí pueden obtener descuentos y canjear también puntos de los que tienen de Renfe esta ONG también que en España la gente pues es muy acostumbrada hay muchas ONG y la gente en España dona mucho a ONG de diferentes tipos entonces también te puedes donar tus puntos Renfe a estas ONG aparte de los Renfe viajes como les decía están también hoteles está lo que es Rusty K y Melilla Hoteles ahí puedes también canjear tus puntos de Renfe aparte de los viajes gratis entonces espero que el video les haya servido si viven en España seguramente les va a servir muchísimo y sé que muchas veces mucha gente viaja en Renfe y no se ha registrado en el programa de fidelización y está desperdiciando porque en cierta forma si todos los meses viajamos en Renfe o bien en Madrid o en Barcelona y utilizan todos los días el Renfe de cercanías están perdiendo de acumular muchos puntos y si ustedes también están buscando una tarjeta de crédito en España les va a servir mucho esta de American Express de Renfe donde van a acumular puntos y recuerden cuál es la clave hacer todas sus compras con tarjetas de crédito pero obviamente pagar responsable en los 45 días que te dan de crédito entonces espero que el video les sirva si tienen más familiares que les puede servir esta información compártanle este video a cualquier familiar amigo que vive en España compártanle el video les puede servir muchísimo suscríbanse al canal si no se han suscrito activen la campanita para que de esa forma reciban una notificación cada vez que yo suba un nuevo video síganme en la página de Facebook que está en la descripción y ahí también subo estos videos también están en el resto de mis redes sociales y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima